El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su esposa Gil serán recibidos en el Vaticano por el Papa Francisco el 29 de octubre, informó la Casa Blanca. El encuentro será dentro de la gira que llevará a Biden a Roma para la cumbre del G20 y Glasgow en el Reino Unido, para la conferencia del clima número 26 a comienzos de noviembre. El mandatario y el pontífice discutirán formas de trabajar en conjunto por el respeto de la dignidad humana por el fin a la pandemia del COVID-19 para hacer frente a la crisis climática y en favor de los pobres, dijo la Casa Blanca en un comunicado. Este será el primer encuentro en persona entre el Papa y el mandatario Biden, desde que este se convirtió en presidente. La cumbre de líderes del G20 se celebrará el 30 y el 31 de octubre en la capital de Italia, país que preside este año el grupo. Allí se espera, aunque aún no ha sido confirmado oficialmente, que el mandatario estadounidense tenga una reunión bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron, después de la ira provocada en Francia por la alianza de defensa entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia, que supuso la cancelación de un pedido multimillonario de submarinos franceses por parte de Canberra. Posteriormente, Biden se desplazará a Glasgow para la cumbre del clima COP26 el 1 y el 2 de noviembre. El presidente estadounidense decretó en su primer día en el cargo el regreso de Washington al Acuerdo del Clima de París y ha prometido hacer del cambio climático una de las prioridades de su administración. Para Noticias 12, Luisa Centeno.